domingo 10 de julio a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de esperas corjeras en el celo búlgaro el caluroso mes de julio marca el comienzo de la época del celo del porto en búlgaria un periodo de gran explicación y traslado que los pecadores aprovechan para acercarse a este huidizo y desconfiado ungulado que ahora tiene su cabeza y sus sentidos enfocados a otro instinto diferente al de la supervivencia toda una experiencia que cualquier cazador debe sentir al menos una vez inscribido un rito de la caza con los estrenos de cazavisión